Hoy Televísame nos hemos venido a la Jean Poética... ...que ha organizado la Asociación Cultural La Regadera en El Cabañal... ...encuentros poéticos a micro abierto... ...donde cualquiera puede recitar sus propios textos. La verdad de mi amor ahora la sé... ...vencí a su presencia la imperfección del hombre... ...pues es atroz pensar... ...que no se corresponden en nosotros los cuerpos con las almas... ...y así ciegan los cuerpos la gracia del espíritu... ...su claridad, la dolorida flor de la experiencia. Cuéntame, ¿cómo nacen este tipo de eventos? Bueno, pues las Jean Poéticas hace 15 años en Valencia... ...pues había dos Jean Poéticas... ...que era una en castellano y una en valenciano... ...una de ellas que he sido yo... ...digamos el que cogió el testigo del Paz el Asesino... ...en la Plaza del Cedro... ...y ahí pues todos los últimos jueves de mes se hacía una jam... ...que una jam pues es un micro abierto... ...donde participaba todo el mundo que quiere... ...las jams vienen de cuando... ...terminaban los conciertos de los músicos de jazz... ...se juntaban entre todos y empezaban a improvisar, ¿no? Entonces, Jean Poética pues viene de eso... ...entonces era ese sitio el asesino... ...y por otra parte la lengua valenciana... ...se hacían un café, el café tocado en Alboraya... ...y bueno, pues ahí estuvimos durante 5 años... ...luego yo personalmente pues me fui a Barcelona... ...y luego cuando volví pues se abrió un sitio... ...que era El Dorado... ...una Alicia Martínez que es periodista... ...y me dijo si organizábamos algo, ¿no? ...y en ese momento, ahora vos 6, 7 años... ...no había ninguna jam que yo sepa... ...y empezamos pues como precursores otra vez... ...a volver a hacer las jams, ¿no? Edi, mucha gente se imagina al típico poeta en su casa... ...solo escribiendo o leyendo la poesía... ...claro, aquí vienes y compartes tu poesía con los demás... ...¿cuántos tipos de poesía... ...y de maneras de interpretar y llegar al público hay? ...porque me han contado que hay muchos... ...bueno, hay tantas maneras como expresarse el poeta... ...como el lector, el lector o espectador... ...en el caso del que escribe... ...lo que comentas de compartir es llevar... ...no que estés en tu habitación el lector leyendo... ...ese libro, sino que tú lleves ese libro... ...¿no? ...varía el recitado de cada poeta... ...es una manera de acercarse de otra manera a la gente, ¿no? ...hay tantas maneras, tanto acercarse a la gente como lectores hay... ...pues a la gente pues a lo mejor no le gusta ir a ver un recitado... ...entonces, ahí el lector pues tiene la opción de... ...si le ha llenado ese recitado, comprar el libro... ...o si se ha sentido decepcionado, comprar el libro... ...para ver si él puede darle otra voz. Cuéntame, ¿cómo surge la idea? Pues la idea surge un poco de una jam anterior que se realizaba en artefacto... ...la coordinaba Edi J. Bermúdez... ...y bueno, pues yo tenía cierta inquietud porque aquí en el barrio del Cabañal... ...pues hubiese algo de poesía, ¿no? ...que hubiese cierto movimiento y nada, lo planteamos hace casi cuatro años... ...y hasta hoy pues está teniendo bastante éxito. Lleváis cuatro años realizándolo en la Asociación Cultural La Regadera... ...y está teniendo éxito porque ya parecéis una familia, os conocéis todos. Sí, sí, esta tarde estaba diciendo que lo voy a bautizar como el rincón de los abrazos... ...porque es casi más... ...hacemos terapia, además de compartir poesía... ...compartimos amistad y cariño que yo creo que es casi lo más importante. Vea, y aquí está abierto para todo el mundo, ¿puede venir cualquier persona? Por supuesto, todo el mundo, aquí no hacemos examen previo... ...yo creo que toda poesía es bien recibida... ...y no somos quien para calificar qué es mejor o qué es peor... ...eso se lo dejamos pues a los que consideran que deben hacerlo. Entonces, ¿puedes venir a ver o a recitar ambas cosas? Sí, 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 no se obliga a nadie, vamos, está la puerta abierta para todo el mundo. ¿Y en general la gente lee sus propios poemas o poemas de otras personas? Suelen leer más los suyos, pero bueno, hay gente que por timidez o por desconocimiento... ...pues nada, hay veces que se leen sobre todo algunos clásicos. Este poema se llama Canibalismo Lorquiano y lleva unos versos de Federico García Lorca que dicen así... ...pero que todos sepan que no he muerto, que hay un establo de oro en mis labios... ...que soy un pequeño amigo del viento oeste, que soy la sombra inmensa de mis lágrimas. Y el poema dice así... La luna fue al barranco con su polisón de nardos, mientras los gitanos daban gritos. El aire le estaba velando. Hay cuerpos que escapan del frío, retando al olvido más allá del negro y blanco. La tierra murmura sus nombres. Allí andarán los camborios cortando limones redondos. La Guardia Civil se aleja. Dos tiros en la cabeza por cabezón, dos tiros en el culo por maricón. Volveremos al lugar de siempre, a por el segundo, por la izquierda. Pero que sepan todos que no ha muerto. Aquellos ojos suyos de 1936 vieron el amanecer de las mariposas. Los mulatos alternan cucharas con el rey de Harlem. Y será su sangre de campo, buscando la yema del astro, quien nos devuelva al poeta a la ciudad sin sueño y sus confines. Cuéntame, Ana, ¿qué es para ti la poesía? La poesía es un grito, es una forma de vivir de acuerdo con tus sentimientos, en un mundo cada vez más hostil, sin sentimientos. Es un abrazo, es una reivindicación. Hay muchas formas de poesía, pero para mí en esencial es vivir de acuerdo con mis principios y gritarlos, levantar la tapa de los sesos, más o menos. Es una manera de expresar lo que... De expresar y de reivindicar tantas faltas que tenemos ahora mismo de esas cosas. Cuéntame, Pedro, ¿de qué va tu poesía? ¿Tiene un tono reivindicativo, social? La poesía que hago, o con la que me defino, es una poesía que tiene una carga de conciencia y además que resulta crítica. Hay un movimiento por ahí que me han definido como la poesía de la conciencia crítica, en el cual yo me suscribo y creo que se adapta bien a lo que pienso, pero tampoco es cuestión de encasillar o poner etiquetas a la poesía. Al fin y al cabo, lo que voy haciendo es tratar de sacar dentro lo que llevo y, por supuesto, embebido por el entorno. Y ese entorno, esta situación en la que estamos en estos momentos de crítica y de crisis social, de crisis económica, de crisis también a nivel internacional y de relaciones y de todo, lo que da es una poesía que trata de ser reivindicativa y también tratando de jugar también con el discurso oral. Es decir, no solo para lo que es la palabra escrita, sino también teniendo en cuenta tanto al que la va a escuchar como a quien puede estar en su casa con la radio puesta y puede llegarle entonces lo que es una representación de poesía. ¿La poesía gana o pierde con la poesía, el performance este que se hace? Pues vamos, no ni gana ni pierde. Realmente tenemos que diferenciar por un lado lo que sería poesía escrita y lo que es también el discurso oral. Y dentro de lo que es el discurso oral, pues hay toda una serie de poesía también distinta. Distinta por el hecho de que tienes un público con el cual tienes que jugar con ese discurso interpretado. Es también como surge lo que es toda la literatura oral que es contada tanto a través de, por ejemplo, en África. Tienes lo que es el concepto de literatura oral. Y esa literatura oral es una literatura que nunca ha sido escrita y que está pensada precisamente para ser leída. Aquí en el medioevo, en Europa, también antes de ellos, tienes los celtas, tienes también lo que es el concepto de que realmente no siempre ha sido únicamente para estar escrito. Tin, 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 botín, tin, botín, tin, botín, tin, botín, de rebotín, por rebotín, receta, reforma, reboral, reboral, abora, reelabora, receta, reforma, raboral, raboral, rabo alemán, recetado, reformado, financiado, bien trempado, rabo, rabo, rabotín, rabo, rabo, rabotín, botín, 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 a la diestra de su señor padre en los cielos está. Y hasta aquí el reportaje de hoy. Espero que os haya gustado. Y sin haberlo planeado, me ha salido un pareado. ¡Gracias!